AUSPICIA ESTE SEGMENTO A IPSA, CORREDORES DE GRANOS ¿Qué noticia tenés esta semana? Bueno, realmente yo creo que lo que hemos visto es una secuencia continuada de los efectos que en teoría venían ya dando y un poquito de números que nos hicieron sincerar. La zona donde tendríamos que empezar a transitar con los precios en Chicago. Y pues obviamente el tema de que yo les platicaba hace un rato, que está lloviendo hoy, la situación del clima no es demasiado complicada para Estados Unidos de momento. Si esta tormenta tropical que le pegó a Puerto Rico y que si se pone un poquito brava, se convierte en un huracán y llega a entrar a la zona del delta en Estados Unidos, podría empezar a generar problemas con cosecha, con labores de cosecha en las zonas más al sur que empiezan ya con este tema. Si se desvía, pues nada, la verdad es que no tenemos ninguna observación diferente. Yo les voy a decir que dentro de lo más alcista que vimos en el reporte, es algo que tal vez no está muy notado, y que para el maíz es la baja en la producción de sorgo en Estados Unidos, que entre el mes anterior y este mes hay una caída de cerca de 2 millones y medio de toneladas en la producción de sorgo como tal. Entonces, si en eso le quieres recargar un poquito de espacio, de potencialidades al maíz, que pudiera tener que ir a cubrir algunos huecos en algunas zonas, está muy bien. Pero recordemos que el sorgo es del alto gusto de los chinos para estar haciendo su baiyu, o como le llamen a su bebida, que paréntesis hecho, terrible. Pero bueno, no es terrible porque sea mala, sino porque en exceso te duele todo. Pero el tema de que lo tengan que hacer ahí, algunos otros granos forrajeros tengan que ir a cubrir la zona, pues estás ahí. Tendríamos que ir a buscar también noticias tal vez en Francia. Como sabes, hay veces que te dicen que la lluvia hace granos, pero en ocasiones la lluvia para el trigo pues estorba y lastima, y la situación del trigo francés, más allá de que también ha caído la cantidad, es que la calidad no está dando. Y el trigo francés tiene una situación muy especial, especialmente si lo mides por el lado de Matif, que es quien rige las condiciones, el contrato Matif, tiene especificaciones panificables. Y entonces, si la calidad no da con los diferentes instrumentos, va a haber un apretadero con ese trigo, y mucha gente que sí lo usa para la zona de lo panificable va a tener que hacer exigencia con el famoso delivery, y se va a poner técnico ese trigo en particular. Ahora, si seguimos avanzando en lugares de peligro, pues bueno, que ya parece que el mundo está anestesiado y a nadie le importa, Rusia le va a pegar a Odessa, le ha estado pegando a Odessa, va a tener que seguir atacando cosas, va a tener que ir a recuperar parte del rancho que le fueron a invadir, vaya que Ucrania con esto no cambie el orden de lo que va a pasar en la guerra a largo plazo, en mi opinión, porque no tiene más objetivos, pero si es una pequeña bolladura en la corona del señor Putin, que pues no le va a gustar de ninguna forma esto, y lo que queremos medir es cuál es el efecto retaliatorio, uno para recuperar la cordillera en el rancho que le fueron a invadir, y del otro lado obviamente para ponerle un estado de quieta a la guerra, porque vienen cosas más adelante y más complicadas. La situación del Medio Oriente, que tendría que detonar una bomba energética, por así decir, que es una tensión grande, lo que puede estar pasando con Irán y sus proxys, relativo a lo que puedan representar como un ataque a Israel en diferente proporción, habrá que medirlo, porque Israel no se ha adjudicado los ataques, básicamente los asesinatos específicos que han sucedido con ciertas personas, que obviamente han sido quirúrgicos, no han lastimado gente, han lastimado solamente los objetivos que eran parte del juego, entonces está claro y ya van a haber más. Entonces, la respuesta iraní tiene que ser mesurada, o de alguna manera correspondiente, en donde Irán se pase de cucharadas, y que se meta más allá de donde se tiene que meter, me parece que no se tiene que olvidar, y los ayatolas tienen que tener mucho cuidado, Irán tiene capacidad nuclear, entonces, si se pasan de cucharadas, no les va a gustar la respuesta, y esto podría detonar muchas otras cosas. Si se dan cuenta, el mundo, la verdad es que tiene demasiados botones rojos prendidos, como para generar tracciones, el tema financiero en Estados Unidos, obviamente que nos va a dejar algunas cosas por observar, en el mes de septiembre, si va a ser un incremento, una bajada de tasas de un cuarto de punto, de medio punto completo, de tres cuartos de punto, todos los días nos están trayendo con historia diferente, los analistas, que en donde salieron los primeros datos, que no le gustaron al mercado sobre empleo en Estados Unidos, empezaron a decir que tenía que llegar una de emergencia, una bajada de emergencia, tres cuartos de punto en la tasa, y después otro más, la Reserva Federal me parece que tiene que ir lento, porque la situación de la presión inflacionaria, todavía no está completamente curada, están más cerca del 3% que del 2%, que es la meta original, y si bien tal vez el 3% de ahora es el viejo 2%, la Reserva Federal tiene que llegar a 2%, y después corregir la marca, porque no lo va a corregir a medio camino, en términos de todo, así es de que tenemos peligro por todos lados, y esto le suma la situación política, en la política, pues vas a empezar a cocinar cosas como, qué tanto va a ser la extracción petrolera en Estados Unidos, si llega una administración como la del presidente Trump, eventualmente, si es que llega a suceder, y obviamente que si ya la OPEP se ha hecho a un lado sola, porque si se dan cuenta, la OPEP ha echado mano de recortes de producción de petróleo por orden, realmente no han respondido más allá de lo que no tendrían que responder, y el mercado te está diciendo, el mundo te está diciendo, es que no necesitan ni siquiera que regreses a tus cuotas normales de producción de petróleo, si encima de eso llega a Estados Unidos a encimar, obviamente que te puedes imaginar que eso va a doler, y la presión inflacionaria que está buscando abatir eventualmente la presidencia, o si se llega a dar de Trump, es bajar los precios de lo más inflacionario que tiene Estados Unidos, que es la energía. Entonces va a ir por todo, y como dijo él, drill baby drill, que sería una de las primeras acciones que llegue cuando tomen la casa, y la segunda obviamente cerrar la frontera, porque los tienen podridos con todas estas migraciones, que al menos aquí en Estados Unidos al inicio lo está observando, como no lo están haciendo en Europa, en muchos lugares, y tú ya lo has visto eso, Carlitos, en tiempos recientes. Así es de que eso te lo tengo que poner en lo periférico, porque si queremos hablar de granos y leginosos, vamos a meter un letargo de aburrimiento y de depresión, no tengo nada divertido que platicarte, y quizás el último remate que tendría que hacer en todo esto, es la famosa posición especulativa de los fondos, es que los fondos están muy vendidos, es que los fondos podrían salirse de la posición vendida, y es que los fondos van a generar que se haga un rebote, y está bien, y eso puede suceder, pero vamos a contextualizarlo. El día de hoy entendemos que el farmer norteamericano, nada más para medir Estados Unidos, y no vamos a sumar lo que falta de farmer selling en Brasil, o falta de farmer selling en Argentina, para ponerlo fácil y rápido con la soya. En Estados Unidos, con la producción que se puso en la mesa, recientemente por parte del Departamento de Agricultura, vemos que la agricultura está vendida teóricamente, nada más un 10% de cosecha nueva. Esto es una sirva arbitraria, obedece a encuestas, a pláticas de cortas, dice que no es nada científico, con todo gusto tómelo con un grano de sal, pero vamos a ponerlo como una perspectiva, es una base de datos que tenemos ya por muchos años, y que pues normalmente nos da un barrido de sensación, no es que de precisión, pero esa precisión te dice, 10% de la cosecha nueva norteamericana está vendida de momento, o sea, te faltan 90%, en sentido estricto, te faltan por vender 112 millones de toneladas de soya, si es que los números no me hacen mentir aquí, más o menos, te faltan 112 millones de toneladas por vender, ¿sabes cuántas toneladas tienen vendidas los fondos, que podrían comprar ahorita, el que es una cifra grande? ¿Celitos? Mi nombre es Alejandro Lensi, tengo 34 años, soy contador público, bueno, Agroeducación es una prima hermana de Bando Arrofec, de la Bolsa de Comercio, muchos compañeros han pasado por acá, bueno, así que hoy es mi turno, me tocó este año a mí, así que nada, muy contento, muy orgulloso de estar acá, con esta plantilla de integrantes, que había visto anticipadamente. El posgrado espero aprender mucho lo que tenga que ver con nuevas herramientas para negociaciones, dedicarme bien de lleno a lo que es el mercado físico, todo lo que tenga que ver con capacitación para mí es súper importante, así que nada, muy contento y espero poder aprender todo. No estoy tomando notas a todo lo que decís, pero... Bueno, ponle que los fondos el día de hoy están vendidos el equivalente a 23 millones de toneladas, entonces, si 23 millones de toneladas se dinamizan, salen en urgencia, ¿por qué razón? No te sé decir, pero siempre pasa alguna cosa, imagínate que todas se tienen que ir, vas a tener un tránsito de 23 millones de toneladas, y del otro lado, los farmers los están esperando con 112 millones de toneladas, y los farmers entienden que en esta ocasión, tienen presupuesto para aguantar lo que pensaban producir, vamos a pensar que tienen una estrategia para todo eso, que no estoy seguro de que la tengan, pero bueno, tienen estrategia para decir, no me gusta el precio y por rebeldía, por desacato, porque no me parece, no vendo, esa es la reacción natural que voy a tener, simplemente porque no estoy de acuerdo. Entonces, está bien, lo que tenías pensado producir, lo retienes, ¿y qué vas a hacer con los extras? Porque vas a tener rendimientos que se están multiplicando, esos extras no vas a tener ni espacio, ni también vas a tener cintura para aguantar todo ese almacenamiento, y cuando estos saldos, en cada lugar que tenga saldos, en el Midwest norteamericano, tenga que salir a remate, en pico de cosecha, me parece que no nada más vas a estar viendo que los futuros caen, sino que las bases se van a seguir taladrando, y eso es lo que hemos estado viendo. Así es de que, en la defensa de todo, tenemos que ver cómo funciona la política de biocombustibles, que ahora, por ejemplo, el Estado de California empieza a decir que, pues ya sus ecolocos, dicen que nada más el 20% del aceite de soya máximo, o canola, que quieren mejor utilizar el famoso uco, o utilizar cebo de res, o alguna otra cosa, pero lo quieren limitar, o sea, que no es una ley todavía, pero tienes muchas cosas que van y que vienen, y que la verdad es que están completamente en el aire, la verdad es que ahorita, entre lo que llegamos al próximo reporte de oferta y demanda, en el mes de septiembre, vamos a estar completamente a la deriva, el viento dominante, lo que esté sucediendo en el inmediato, es lo que va a mover un poquito el barco, si lo quieres ver así, pero vamos a estar en conciencia, simplemente esperando el próximo reporte de septiembre, y este reporte de septiembre va a ser muy importante, y aquí termino, va a ser muy importante porque, finalmente, el departamento de agricultura va a salir a hacer un censo, con personal, va a mandar gente de campo, a estar ubicando por todos lados en el Midwest, y va a ser una situación objetiva, en este último, porque te estaban ahorrando presupuestos, se fueron con encuestas de farmers, con opiniones, lógicamente, de lo que tenían algunas de sus oficinas de extinción, con imágenes satelitales, fue lo más cerca que pudieron, pero en esta ocasión, en septiembre, sí van a salir al campo, y lo que vean ahí, me parece que en algunas ocasiones, como se te dice, las cosechas grandes, tienden a hacerse grandes, entonces, la mala noticia, esa, la buena noticia, obviamente, en teoría, es que si quieres ver que los precios, suban, tendrá que venir, porque algún lugar del mundo, tiene un problema productivo, y desafortunadamente, no es en Estados Unidos, así es que con eso, ya les dejo el resto de pensamiento. Antonio, a ver, para completar un poco más, todo el muy buen informe que haces habitualmente, si nos vamos a repasar los archivos, vamos a encontrar que hace mucho, venís diciendo que esto iba a pasar, y semana a semana, lo venís reafirmando. En algún momento, hace unos meses atrás, yo te pregunté, si esta expectativa de precios, que vos estabas planteando en su momento, iba a producir, que los agricultores en Estados Unidos, sembraran menos soja, menos maíz, y me acuerdo, vos me contestaste, que no iba a ser así, que al contrario, iban a seguir produciendo, hablamos de las características de los productores y demás. Ahora te pregunto, viendo estos resultados, ya casi definidos, para la campaña 24-25, ¿hay alguna expectativa de reducción de áreas de soja y de maíz, para el 25-26? ¿crees que eso puede llegar a pasar, o van a seguir produciendo igual? A ver, el área, este año se hizo una recortura, si te fijas, el área total, se hizo un recortito, respecto de lo que vimos en algunos otros años, hemos tenido más área, dedicada a maíz y a soya, en el pasado, hay algunos lugares, que simplemente, no acudieron, si te diste cuenta, también en el reporte, hay zonas de maíz, en donde en teoría, dijeron que iban a hacer un recorte de cosecha, porque en las áreas se sembraron, pero no se van a cosechar, por razones diversas, que fue una de las cosas, que más o menos maquilló al maíz, le ayudó un poquito a no verse tan mal, este, pero, pero yo creo que el año que entra, podrías ver una situación muy similar, pero tampoco se te cae dramáticamente, o sea, nos tenemos que concentrar en que, más vale que dinamicemos el tema del consumo, y me recargué mucho en el tema de la situación del petróleo, hace un rato, simplemente para hacer notar, que si el mundo no necesita más producción de petróleo, es que no está orquestando crecimientos, es que no está siendo más industrioso, es que no está haciendo convivencias, más jugosas, y el mundo por todos lados, uno lo ve, se está tratando de defender, este, en bloques, o de manera particular, y como lo quieras ir viendo, entonces, yo creo que sí, como siempre, tendrás que ir a buscar, este, quien lo hace, pero, pues como la misma pregunta, que si yo te le hiciera en Argentina, que, ya bajaron los, los arrendamientos, este, las tierras, ya cancelaron contratos, arrendamiento para este año, ya viene lo que viene, este, Brasil, tú crees que se van a detener, bueno, tal vez no van a sembrar más, pero ya el cultivo está hecho y planeado, entonces, aquí la situación que van a tener en tiempo, los norteamericanos, es lo que no van a tener esta última etapa, tal vez en Argentina y en Brasil, que es, esperar a que los costos, finalmente, vayan a empezar a desplomarse, entonces, como estamos en una etapa de velocidades descalzadas, es decir, los precios de venta, cayeron mucho más rápido, que lo que cayeron los costos, y en muchos lados, anclamos costos, con precios que venían todavía, etapas inflacionarias del pasado, que eran grandes, entonces, costos amplios, que los tuvimos que cerrar en su momento, y lógicamente, estamos, si no hicimos estrategias, para cubrir este riesgo de bajadas, vamos a tener que comercializar con precios baratos, y el mercado todavía no encuentra la etapa de consumo multiplicado, porque los precios bajos sean la cura de los precios bajos, una vez que al consumidor, todavía no le llega el precio bajo, las cadenas de supermercados, y todos estos intermediarios de la última milla, son los que se están llevando, pues el gran espacio de rentabilidad en este momento, entonces, cuando tienes años agrícolas de contraciclo, como este, lo que después tienes que esperar, te vas a dar cuenta, el precio no importar más, o sea, que tú puedes tener soya en Chicago, de nueve dólares, o de ocho dólares, o de siete dólares, o maíz de dos dólares por bushel, que no importa el precio, lo que importa es tu relación de margen, la situación es, ¿cómo vas a etiquetar el costo? Y vas a empezar a apretar a los que te dan insumos, y los que te dan las producciones, eso es como para que reaccionen con una mecánica diferente, y te permitan ir a sembrar, pero tienes que irlos a restringir, y aquí el tema es de que siempre hay alguien peleando la tierra, o sea, si no quieres sembrar uno, va a haber alguien, y ahí es donde tenemos una situación complicada, entonces, fue una respuesta muy larga para no contestarte lo que me preguntaste, como siempre lo hago, pero, pero, pero bueno, será marginal, pero yo no creo que cambie la esencia demasiado, tampoco va a cambiar dramáticamente. La CECIRA, soluciones veterinarias en todo el país, 50 años junto al campo argentino. ¡Gracias!